estamos en un nuevo vídeo y esta vez veremos cómo comprimir archivos pdf desde el celular con esto lograremos reducir considerablemente el tamaño del documento y mantener la calidad intacta primero debemos tomar en cuenta los siguientes consejos es importante elegir el tamaño adecuado de la hoja si el pdf llevará muchas imágenes es recomendable comprimir esas imágenes antes de añadirlas al documento y tenemos que evitar las hojas vacías y espacios en blanco después de seguir esas recomendaciones ahora usaremos una aplicación que se encargará de realizar un proceso óptimo de compresión al abrirla encontraremos estas opciones vamos a seleccionar la siguiente que sirve para cargar el archivo pdf ahora elegiremos el nivel de compresión personalmente recomiendo esta opción pero si no notamos una reducción considerable del tamaño podemos elegir el nivel extremo dado que cada documento tendrá un contenido diferente debemos ajustar el nivel según sea el caso pero normalmente es suficiente la opción recomendada luego seleccionaremos compres al finalizar aparecerá una ventana con la información del procedimiento acá indica el porcentaje de reducción del tamaño y la comparación del peso original del archivo con el nuevo si los resultados son los esperados guardaremos el pdf si no cambiaremos el nivel de compresión eligiendo esta otra opción aparecerá esta nueva pantalla con el documento comprimido y otras herramientas para abrir compartir eliminar o guardar el archivo si queremos comprimir otro documento regresaremos a la pantalla principal y haremos el mismo proceso en la descripción les dejaré el enlace de la aplicación y en los comentarios un vídeo para comprimir las imágenes no olviden suscribirse comentar dejar su like y compartir nos vemos hasta la próxima adiós